Cuando se acerca, me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mi sueño, y cuando despierto, me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle al oído, cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera, robarle y no puedo Y es puro y de la vida norteña Así nomás Estoy acobandando y lo he notado, eso no es muy bueno para ti Si quieres retener entre mis brazos, será mejor que yo me vea sorprendido Estoy estacionado en los fracasos, hoy voy a repetir la situación Si quieres retener entre mis brazos, serás mejor que yo me vea sorprendido Porque eres como tú, amor Hay hombres como mío Que se pueden morir por dificultad Mordiendo el dolor Porque eres como tú Amor Amor Hay hombres como mío Que se pueden morir por dificultad Por una vez sencilla Alucinando y lo he notado Y hasta acá con esta cancioncita Que vamos a matar un saludo a los de la rama En la licita de canciones regalos goto esto La luna no brille mañana, dale igual, solo vete reír, lo que me hace feliz, mi alma. Y es verdad que una mira distinta, cual pesto más frío, se clama. En mi pecho, la verdad es concierto, pero amor, ahí está la más real. Ahora que te veo niña, ya te he hecho de menos, imagino tus heridas y algún día te vas de costumbrar. Por esto, si te dudas por mí, hoy le explicas lo de ti, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, tu luz brilló siempre porque tú te lo mereces, y perdona si algún día te te doy, que no fue. No verás, no verás, no verás, no verás más, si preguntan por ti. Solo diré que te vi en mis sueños, una noche y solo sueño desde entonces, poderme cada día como a ti. Y es que te quedan tantas cosas por contar y si te encuentras tan borrasas y pasiones por vivir a tu lado. Por mi lado. Por mi lado. Hay personas guapas que nos visitan por acá de Santa Mónica. Hay como bastante gusto por acá, un saludazo. Vamos y vamos a continuar y a seguir avanzando canciones y más canciones simplemente. Continuamos. Vamos y vamos. Vamos y vamos. Vamos y vamos. Canciones y más canciones para todos mis mayores, aquí hay gente que nos acompaña en este punto de noche. Vamos. 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 Vamos.